Buenas noches muchachos, jornada lluviosa en la capital al menos, esperando que hayan llegado a su casa o vayan camino a ella. Este jueves 20 de abril te entregamos la segunda edición del Informa Pop, en una jornada marcada por una tarde histórica para Colo-Colo, porque lo que era la definición de su nuevo presidente se transformó de verdad en una polémica muy muy grandota. Jorge Sánchez, nuestro hombre estrella que cubre al Club Popular, estuvo en toda la jornada y nos cuenta a continuación detalles de la misma. Una verdadera guerra civil fue la que se vivió en el directorio de Blanco y Negro entre la ala izquierdista de Aníbal Mosa y la ala de derecha de Leonidas Vial. La lluvia de declaraciones y la tormenta que se avecina para la entidad más popular del país, véala aquí, al mejor estilo del diario Pop. Las cuales el señor Vial le gusta tener personas de empleado a todo el mundo y quiere tener una persona para darle instrucciones y yo no soy empleado de él. Si es que la presidencia la asume el club social, ¿es el inicio para que el club social vuelva a tener el poder en Colo-Colo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, pues etcétera, 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 claro que sí. ¿La izquierda se impone finalmente en este directorio? Colocolino es de izquierda, Colo-Colo es de izquierda, yo soy de izquierda y Colo-Colo tiene que ser administrado por la gente del pueblo. ¿Qué te parece que tú, tu nombre, recién llegado al directorio, voy a ser presidente de Colo-Colo? Permiso, necesito pasar. Hoy día no, hoy día no les puedo decir nada. ¿Le prestarían respaldo por quién? Sí, pues le estoy diciendo que sí, acabo de votar por la corporación recién. Los tres votos míos fueron para la Paloma, más el de Pablo de Chigate son los cuatro. Las negociaciones entre el Club Social y Deportivo y los bandos de Leonía Vial y el bando de Aníbal Mosa continuarán hasta este viernes y el domingo el Club Social tomará su decisión, la cual usted por supuesto sabrá aquí en las redes sociales de lacuarta.com. Bueno, lo vieron ahí en pantalla y ya está al lado mío de una jornada de trabajo total. Acabamos de ver lo que pasó, pero ahora explícanos el por qué, qué implicancias tiene, qué significa este momento en Colo-Colo. Un momento histórico para Colo-Colo, no solo histórico porque Aníbal Mosa puede dejar la presidencia y una mujer puede asumir en 92 años de historia la presidencia de Colo-Colo o de Blanco y Negro, sino un momento histórico porque el Club Social y Deportivo, transformado en corporación tras la quiebra, puede volver a tomar el poder. En vez de esperar los 30 años de la concesión, hoy el Club Social y Deportivo tiene un momento histórico para hacerse del poder y lograr transformar el club para sus socios tal como lo han soñado y lo han peleado durante todo este tiempo. Hoy esto se da debido a un quiebre indenunciable, un quiebre total según lo que alificó el propio Aníbal Mosa entre el empresario usuereño que comanda hoy la concesionaria y su contraparte, Leonidas Vial. Recordemos que Aníbal Mosa tiene tres votos en la concesionaria, en el directorio, y Leonidas Vial tiene cuatro votos, pero para ser elegido presidente se necesitan al menos cinco. Las razones de por qué Leonidas Vial con Aníbal Mosa pelean es básicamente porque el bloque vialista estaría en desacuerdo con que Aníbal Mosa tome decisiones solo, sin consultarles a ellos, sobre todo decisiones económicas como extender el contrato de Guede hasta el 2020 o subirle el sueldo a Pablo Garcés, cosas que en el tema de Vial se sienten pasados a llevar. De hecho, del lado de Aníbal Mosa dicen que Leonidas Vial es el sapo de la institución que filtra las informaciones a la prensa y cada vez que ellos se lo han informado ellos hacen que la prensa se entere entorpeciendo así las negociaciones entre las partes. Además, el bloque de Mosa acusa al de Vial a no querer aumentar los ingresos de Colo-Colo para así poder contratar buenos jugadores y tener el proyecto deportivo de ganar la Copa de Aníbal Mosa. Todo esto matizado en que Aníbal Mosa dice que él es un hombre de izquierda y que no le quiere entregar la presidencia de Colo-Colo a la derecha. Por lo tanto, el nombre de Paloma Norambuera es un nombre histórico hoy en la mesa de blanco y negro y este lunes podría transformarse en la primera presidenta del club más importante del país. Bueno, el lunes se decide sí o sí. El lunes a las 15.30 horas comienza el directorio y se decide sí o sí las negociaciones por lo que hemos podido recabar por teléfono para la nota de mañana de su Diario Papel están en auge en este instante. Vamos a estar entonces en eso mañana con el Diario Papel. Tres Gambitas va a estar en tu kiosco. Yo te invito, Jorge, porque, claro, un tocayo tuyo. San Paoli está todavía en ese tira y afloja con irse a Argentina y obviamente el tema de las lucas es importante. Felipe Padeja ha marcado esto como de lo más leído durante la jornada en la web y nos cuenta detalles de la supuesta salida de San Paoli en la siguiente nota. Así es, amigos de Nielson Papop. Lo que les traemos hoy en el contenido de la web es la jugada maquiavélica que está preparando Jorge San Paoli para llegar a la selección argentina. Así lo han sapeado medios en España como el Confidencial que cuenta que el casildense ya tendría todo planeado para irse del Sevilla sin pagar ni uno. ¿Cómo sería esto? El ex-entrenador de La Roja estaría bajando el nivel del Sevilla, por decirlo así, jugando para atrás, dejándose perder. Entre ellos justifican la eliminación en Champions, las últimas cuatro derrotas que lleva en la Liga, lo que estaría mermando su rendimiento y lo que también estaría llevando a que los dirigentes del Sevilla lo quisieran despedir y así bajar un poco el monto de la indemnización, lo que también haría mucho más fácil su llegada a la selección de Argentina. El artículo que publican en España también se basa en que su abogado, Fernando Párez, el mismo que lo liberó de Chile, ya se habría juntado con el presidente de la AFA y ya tendrían todo listo para que llegara a la selección de Argentina. También lo anecdótico es que el contrato con San Paoli en el Sevilla terminaría el próximo mes y el partido de Argentina con Uruguay es en agosto, lo que le dejaría igual harto tiempo para prepararse por lo que sería inminente su llegada a la selección de Argentina. Pero eso y los detalles más concisos de la nota lo pueden revisar hoy en la 4ª.com. Eso es amigo de la informa. Bueno, la gran San Paoli se está revidiendo al parecer, pero esto va a estar seguramente desarrollado en nuestras plataformas durante los próximos días. Dejamos los deportes para Pasada Crónica porque una historia bastante particular llevará mañana a nuestro aéreo. Sí, unas chulgas en libertad, puesto que un camión cargado de estos mariscos se dio vuelta en el mar y ellos volvieron al agua. Manuel Arevalo nos cuenta detalles de esta noticia en la siguiente nota. Hola, ¿qué tal amigos del Informa Pop? Nos movemos hasta la ciudad de Chiloé, donde un camión cargado con 5.500 kilos de chulgas, onda más de 5 toneladas, volcó y cayó con todos sus mariscos al mar. El hecho ocurrió la tarde de ayer miércoles en la comuna de Kemchi, en la región de Los Lagos, donde un camión tres cuartos tuvo una falla en sus frenos, arrasando con todo lo que se le cruzó en su camino y terminando su loca carrera en el fondo del mar. Personal de la Armada junto a pescadores artesanales sacaron a folote la máquina, ya que estos moluscos habían sido sacados por los mismos titanes del mar para ser vendidos luego en una empresa local. Las chulgas estuvieron varias horas chapoteando en el fondo del mar, sin embargo no pudieron recuperar su libertad, ya que estaban dentro de varios sacos en la parte trasera de la máquina. Para saber más detalles sabrosos de esta buena historia, leanos mañana en la edición de papel. Adelante, estudios. Particular historia que vamos a desarrollar también en nuestro diario Papel, lo que se ha sido un poco complicado, son las lluvias que ya mencionamos, que han caído en la región metropolitana y tienen bastante ya desordenada la zona precordillerana. Carlos Zúñiga ha estado siguiendo todo lo que refiere a desbordes, distintas complicaciones viales, y nos detalla en el siguiente informe. Hola amigos de Informa Pop, esta vez las noticias de crónica nos llevan al ámbito de la meteorología, ya que las esperadas lluvias anunciadas por las autoridades para la zona central del país, finalmente llegaron y llegaron con bastante fuerza a la región metropolitana. En nuestra zona, sin lugar a dudas, que el sector más afectado fue San José de Maipo, donde las precipitaciones cordilleranas provocaron una serie de deslizamientos de tierra y aluviones que cortaron distintas rutas interiores de dicho sector. Cabe destacar, de todas maneras, que la situación más compleja que se está viviendo hasta ahora es la que afecta a 250 personas que se vieron aisladas por el desborde del estero San José. Las autoridades, tanto comunales como de ONEMI, se encuentran vigilando la situación, viendo en qué condición se encuentran estas personas, para ver si es necesario realizar algún tipo de rescate de personas que se encuentren con alguna situación compleja. Bueno, Demit, eso es todo lo que podemos informar hasta ahora. Estaremos atentos a cómo evolucionan las noticias. Adelante. Bueno, de esperar entonces que esta lluvia, ojalá genere los menores estragos posibles y que usted esté cuidadito ahí bajo techo en su casa. Pasamos a espectáculos porque nosotros tenemos, tuvimos hoy día un capítulo de La Espectacular que estuvo tremendo. Pudiste verlo en la tarde, pero tuvimos la visita, sí, de la gran sonora de Chile. Los vocalistas de La Palacio y la Toma y Reyes estuvieron en nuestro programa. Nacho Vázquez habló con ellos y nos trae un adelanto en lo que será su presentación en la Cumbre Huachaca. Hola, amigos del Informa Pop. Bueno, nos encontramos con dos monstruos de la música nacional con Don Tommy Ray y con Don Marty Palacio, figuras de la gran sonora de Tommy Ray y de la gran sonora de Palacio, que tienen un anuncio muy importante y ha estado todo confirmado para esta Cumbre Huachaca, sobre todo el día 29 de abril. Bueno, vamos a tocar todo nuestro repertorio, más conocido, por supuesto, para que la gente disfrute, lo pase muy bien. Y en un momento determinado nos vamos a juntar las dos orquestas. O sea, van a tener que poner, reforzar el escenario, porque vamos a hacer mucho. Entonces, vamos a tocar temas juntos con ellos, unos temas y después sigue la orquesta sola, no sabemos todavía quién va a terminar, pero ahí van a poner de acuerdo ahora. Claro, justamente. Así que vamos a estar entregando toda nuestra música como siempre para toda la gente con mucha alegría y entusiasmo, porque la gente se merece eso. La gente va a pasarlo bien y uno tiene que entregarle lo mejor que se puede. Para que todo el mundo lo sienta, lo pase bien y que sea inolvidable realmente. Así que los invito para el día 29, el sábado 29 de... 29, el sábado 29 estaremos ahí en la estación Mapocho. Perfecto. Ya saben, chiquillos, si no se quieren perder esta gran reunión, la Sonora de Chile, como le llaman a esta fusión, compren sus entradas para este día sábado. Bueno, y también para el viernes, claro, por sistema Punto Ticket. Estamos en la segunda preventa, la entrada aún es tan baratita y el carrete, uff, no va a fallar, se lo aseguramos, no va a faltar nada. Así que... Todo el mundo pasarlo bien en la fiesta de Huachaca. Tremenda nota entonces de Nachito Vázquez. Y si los maestros de la cumbia lo dicen es porque así tiene que ser. 28, 29 de abril en Estación Mapocho y en Punto Ticket tú podrás encontrar las entradas. La otra noticia que se va a tomar en las páginas de nuestro diario, en especial nuestro suplemento espectacular, será en los 18 años que cumple primer plano. Así que el cosío que reúne todo lo que refiere a la farándula, está de aniversario y hicimos una nota tremenda. Rodrigo Ruiz, el periodista a cargo, nos cuenta más sobre esta noticia. Me informa, ¿cómo están? Estoy aquí, miren, con quienes me acompañan Julio César, la Fran, estamos festejando los 18 años de primer plano y una nota exclusiva en el suplemento de espectáculo, que aquí nos van a invitar a leerlo este viernes. Cumplimos nuestra mayoría de edad y queremos que nos acompañen desde este viernes en la nueva temporada, nueva escenografía, nuevas gráficas, todo limpiecito, nuevecito de paquetes en primer plano. La Fran nos está invitando a ver el programa y yo os invito a leer la entrevista, la cuarta espectacular porque va a estar increíble. En el suplemento usted se va a enterar de todo lo que va a pasar el viernes y también de todo lo nuevo que viene en la temporada. Tremenda facha ahí de las estrellas y además, bueno, de Julio César y su compañera ahí en la animación. Vamos a estar atentos a eso, pero es hora de irse despidiendo porque se termina este Informa Pop con nuestra reacción todavía dándole los teclados, preparando los últimos detallitos de lo que será la edición de papel de mañana. Esa gordita, esa que te gusta, la de los viernes, viene cargada de noticias, entretación, curiosidades, de verdad, muchas, muchas cosas. Nosotros nos vamos despidiendo, pero hay un viral particular porque, claro, hoy cumpleaños Carmen Electra, la chica beigua, chesa actriz, bastante sensual, que apareció en un montón de películas, sopla velitas este día y nosotros la queremos saludar y queremos dejarte a ti con sus imágenes. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos mañana en otra edición del Informa Pop. Buenas noches. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Daddy! 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 ¡Daddy, no! ¡No! ¡No! Did you hear something? No, I didn't hear anything. ¡Brr! ¡Oh! 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 ¡Oh!